Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Como Cada Mañana y ¿qué creen? Es momento de alegrar esta mañana con unos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Ya saben, los viernes tenemos talento musical y en esta ocasión pues nos da mucho gusto recibir al trío Zaguaro y es que con doble gusto lo digo porque pues un integrante de este gran trío pertenece a la familia Unirradio. Estamos hablando de Wally, usted tal vez lo conozca en la 1470 AM, una estación de aquí de Grupo Unirradio. Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por invitarnos aquí a tu programa. Oigan, ellos son Walter López, mejor conocido como Wally, tenemos a Salvador Villaseñor y a Rosabelia Gutiérrez, quienes pues nos encantan con música bohemia. Así es, vamos a interpretar unas melodías del recuerdo del género bohemio, el género que hace muchos años nació para quedarse y que lamentablemente las cuestiones de la tecnología y diferentes estilos que han ido revolucionando se han ido quedando un poquito en el olvido. Pero pues intentamos rescatar un poquito de lo que nos sirvió. ¿Cómo enamorabas a tu novia? ¿Cómo enamorabas a las hernatas a la media madrugada? ¿Los cumpleaños? ¿Por qué no? Así fue como nos iniciamos y nos surgió la idea de formar una agrupación. Y sobre todo lo que tú mencionas, dejar, bueno vaya, que permanezcan vivas estas canciones, porque yo siempre le he dicho realmente la música de antaño, la música de antes, sus letras eran letras con sentido, ¿no? Como en otras, en estas ocasiones en la actualidad, que la verdad es que nada más se la pasan diciendo a los artistas una misma frase. Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a platicar ahorita más adelante con ellos sobre cuánto tiempo tiene esta agrupación, pero vamos a dejar primero las cámaras y los micrófonos para que nos encanten. ¿Qué nos van a regalar? Bueno, la siguiente melodía es titulada Tus Promesas de Amor. Fue una intérprete boricua estadounidense llamada Virginia López, y que en el año de 1957 se implantara aquí y se diera a conocer aquí en nuestro país, en México, y que poco a poco fue revolucionando, y es del cantautor también puertorriqueño, Miguel Ángel Amadeo. No se diga más, dejamos cámaras y micrófonos Tus Promesas de Amor. Adelante, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!